Soy Francisco Puebla, trabajo en Ayuda Nación desde hace 15 años y vengo desarrollando sobre todo labores de gestión en cuanto al trámite de apasionamiento, gestión con los socios, etc. Bueno, pues es de las cosas que te llaman, como me imagino que llama todo el mundo la atención, el ver la perspectiva desde una ONG, entonces te llamas a curiosidad y decides introducirte en este mundo y bueno, la verdad es que poco a poco te va enganchando y merece la pena. Tienen que dar las circunstancias apropiadas para tomar esta decisión, me imagino que como en cualquier otra decisión en tu vida, entonces yo creo que es una especie que se alinea en los planetas y dices, me llamó siempre la atención, voy a ello, entonces ves la oportunidad y te metes, sí es verdad que te metes con reticencia como en todo lo desconocido, pero poco a poco, pues bueno, te va enganchando. Además, lo bueno que tiene esto es que no es como cualquier otro trabajo, es decir, tiene momentos buenos, tiene momentos malos, como en todos los trabajos, pero siempre tienes el plus de que cuando sales por la puerta en un día de estos negros, pues dices, bueno, he contribuido a mejorar la vida de las personas, de una, de mil, de cien, entonces esa satisfacción es lo que hace que se cubra el día negro y de repente digas, coño, ¿de qué me quejo? Entonces desde esa perspectiva te llena totalmente y es lo que hace que te enganche día a día. Pues te voy a decir la verdad, la verdad es que te lo llevas, pero también en un sentido positivo. Yo tengo dos hijos, de cinco y de nueve años, entonces todo lo que hablo y veo con ellos como cualquier familia normal y cotidiana, pues lo típico de, ya no quiero más, me puedo dejar lo del plato de la comida y tal, y al rato te están pidiendo el postre, pues entonces, si has estado en los proyectos como yo he estado, entonces todo esto son intentas transmitir que hay gente que necesita comida, que no tiene agua, o sea, necesidades básicas, entonces, quieras que no, te lo llevas siempre a casa, pero siempre te lo intentas llevar desde un punto de vista positivo. Estuve en el 2006 en Honduras y en el 2007-2008 en Ecuador y en Perú. Y la verdad es que, como te decía antes, nosotros, o por lo menos en mi caso llevo el tema de gestión, y sí es verdad que en Ayuda en Acción tienes el punto de vista del trabajo gris, el que estás, bueno, pues metiendo datos en un ordenador, gestionando fichas y demás, entonces sí es verdad que hasta que no llegas a un proyecto y ves todo el trabajo que tú haces aquí, que lo extrapolas allí y lo ves en vivo y en directo, eso te pone las pilas, pero muy bien. Y luego es una manera muy buena que tienes de ponerte, cuando te llama a un socio, de transmitirle todo eso, o sea, que es una manera muy positiva de cerrar el círculo que haces el trabajo de aquí con el de allí. Yo creo que sin eso no lo puedes apreciar. Suelen ser demandas de si es verdad que llega el dinero allí, o la ayuda allí, si es verdad que estamos haciendo cosas, porque no todos los socios pueden viajar, aunque tienen la opción de viajar, no todos pueden, lógicamente. Y bueno, pues a ellos me imagino que lo que más les llena es que tú les transmitas todo esto que te estoy contando y a la vez que reciban el mensaje del niño, las cartas, las fotografías actualizadas del crío, ver cómo va evolucionando. Entonces yo creo que eso es la parte que más les llena, lógicamente. Yo desde el punto de vista también, mi hija es socia y tiene apatinado un niño de Ecuador y es lo que le llega a ella y entre lo que yo le cuento y lo que ella ve, es lo que intentamos transmitirle en casa. Pues es lo que te intentaba decir antes, desde el punto de vista cuando empiezas a trabajar en una ONG, el clic ese que te engancha, pues me imagino que tienen el mismo punto en común los socios. Es decir, pues la parte de solidaridad, de compromiso con ayudar a las personas, ya sea bien aquí, bien allí, el sentido de querer mejorar en todos los aspectos y que todos seamos un poco más iguales, aunque a veces es inevitable que sea imposible, pero bueno, lo que no se puede hacer nunca es quedarse con los brazos así y no añadir ese plus de ayuda a gente que lo necesita. Bueno, pues yo estuve en la feria de Abadún que hicimos, tuvimos un stand y demás y lo mismo me comentaba a mí un socio y es lo que te comentaba hace un momento, lo que no puede basarte es en que esto nunca se va a radicar la pobreza por igual, estamos de acuerdo, siempre va a haber desequilibrio por H o por B, que se eliminaría con el tópico la típica frase de, bueno, pues es que si los países todo lo que emplean en armas lo gastaran en ayudas se habría radicado, también es cierto, pero lo que sí es realmente cierto es que si te quedas así, si tú con abrir los brazos, apoyar en algo y que solamente una persona en un día X tenga una mejora, yo creo que ya es una satisfacción personal increíble, entonces yo creo que ya por eso merece la pena, es verdad, como te decía antes, que hay problemas como en todos los trabajos del mundo, se te puede dar mal un día, viene un día, el proyecto X resulta que iba muy avanzado y se ha retrasado, pero bueno, que entrar dentro de lo más normal, es ejercer una serie de trabajos y de afianzarse en ellos como en cualquier otro, pero con el plus que te decía antes, vas a tener siempre la satisfacción de que la gente está evolucionando, se está autoayudando ellos mismos, porque nosotros los proyectos que tenemos son a largo plazo, son 10-12 años, pero no queremos estar ahí de por vida, lo que queremos es entrar, ayudarles y cuando se puedan valer por sí solos, que despeguen ellos por sí mismos. O sea, entendemos que no puedes llevar, es como un crío, no puedes llevar a nadie de la mano toda la vida, eso sí que sería una misión imposible. Pero si entras aquí, les ayudas, dejas que vuelen ellos solos y te vas a otra zona a ayudar, poco a poco vas contribuyendo a ellos. Yo creo que de unos años aquí, lamentablemente la gente lo que ha hecho es, en vez de ir haciendo capas de confianza, ha hecho todo lo contrario. Que bajo mi punto de vista, es un poco como excusa, pues lo que te decía antes de quedarse con los brazos cruzados, bueno, pues es que también me queda la duda, bueno, si nos acudamos todos en que me queda la duda en esto, en aquello, la verdad es que no hacemos nada a nadie y cada vez la balanza va más descompensada. Entonces pienso que debería todo el mundo intentar retomar toda la confianza que se ha perdido. Hay mensajes constantes, quien quiera venir a la oficina puede venir perfectamente aquí, si quieren viajar a los proyectos también, información hay de sobra, o sea, quien no quiera verlos, que no lo quiera ver. Lo que pasa es que sí es cierto que nadie va a ir a la puerta llamando constantemente, que de hecho lo hacemos también, pero llega un momento en que no puedes abarcar tanto. O sea, necesitas que la gente también deposite esa confianza en ti y te ayude. Fidelizando mucho a la base social que tenemos, son 150.000 sozos, alrededor de 150.000, sí. Y bueno, pues tratando de que sigan con nosotros para llevar a cabo la labor conjuntamente, porque si no es inviable, por supuesto. O sea, nosotros solos no vamos a poder. O demandamos la base social que tenemos y más, o es inviable. O sea, necesitamos que todo el mundo esté orgulloso de estar con nosotros y de hacer lo que hacemos en los proyectos concretamente. Yo me siento orgulloso de todos los días levantarme, ver la cara de mis hijos, que no les falta de nada, ¿de acuerdo? Por lo menos cosas básicas. Venir aquí, trabajar, independientemente de que me vaya cabreado o sin cabrear, pues tener la satisfacción de que estoy ayudando a otras personas que no tienen absolutamente nada. Eso es a lo que estoy orgulloso.